España da la bienvenida al nuevo SUV de Hyundai, el Bayon. Un modelo que destaca por tener un diseño exterior de líneas compactas y a la vez un interior espacioso, orientado específicamente a satisfacer las necesidades del mercado europeo. Su gama mecánica está compuesta por versiones gasolina muy eficientes, con posibilidad de contar con micro-hibridación de 48 voltios y potencias que van desde los 84 hasta los 120 caballos. La nueva clase C de Mercedes se renueva para este 2021 en el que la electrificación es la protagonista. De hecho, ofrece solo versiones micro-híbridas de 48 voltios en sus motores gasolina y diésel o híbridas enchufables, estas últimas, capaces de recorrer hasta 100 kilómetros en conducción 100% eléctrica. Su comercialización dará comienzo a lo largo de este verano y se podrá elegir entre carrocerías berlina o familiar. Después de vender 340.000 unidades, el Citroën C3 Aircross luce nuevo look y colores, con un frontal más afilado y dinámico y faros LED de serie. Este coche, made in Spain, fabricado en la planta de Figueroelas, en Zaragoza, mantiene su apuesta por la seguridad, con los 12 asistentes de ayuda a la conducción. Sus motores permiten elegir entre gasolina o diésel con potencias entre 110 y 130 caballos. Y siguiendo con coches made in Spain, el Citroën C4, fabricado en Villaverde, recibe una mecánica PureTech de 155 caballos. Este motor de 1,2 litros solo estará disponible con una caja de cambios automática de 8 velocidades y ofrece un consumo de 6 litros, según el ciclo WLTP. El todoterreno más radical de Land Rover, el nuevo Defender, añade a su gama de motores una mecánica V8 con 525 caballos. Esta motorización estará presente tanto en la carrocería 90 como en la 110, ofreciendo una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 5,2 segundos. Pero las novedades no acaban ahí, porque la marca británica ha presentado una versión comercial denominada Hard Top. La firma del León ha presentado el nuevo Peugeot 308 Station Wagon, mucho más moderno y eficiente con un estilo muy expresivo. Ofrece una amplia variedad de motores, entre los que destacan las dos variantes híbridas enchufables de 180 y 225 caballos con 60 y 59 kilómetros de autonomía 100% eléctrica, respectivamente. Honda ha presentado la nueva carrocería de cinco puertas del Civic, proporcionando una mayor funcionalidad y confort. Será el próximo modelo de la marca japonesa en llevar el motor híbrido E-HEV, cumpliendo de esta manera su objetivo para el año 2022, que sus principales modelos cuenten con propulsores electrificados. 12 años después de su lanzamiento, Porsche lanza de nuevo la versión GTS del 911, con una imagen que destaca por el contraste que aportan algunos elementos de la carrocería en color negro. Gracias a su deportivo comportamiento y a su motor de 480 caballos, promete sensaciones únicas. Estará disponible con cambio manual de siete velocidades o el conocido automático PDK. El primer modelo de la historia de Ferrari con motor V6 ya es una realidad. Esta berlineta deportiva de dos plazas se llama 296 GTB y su corazón es un motor híbrido enchufable capaz de generar 830 caballos de potencia. Los magos de Maranelo han buscado garantizar la máxima emoción posible al volante, ofreciendo a la vez un coche electrificado y capaz de rodar con cero emisiones. Cuarta victoria de la temporada para Sebastián Oller. El piloto francés de Toyota ha vuelto a lo más alto del podio con su Yaris World Rally Car en el complicado rally safari de Kenia. Su compañero de equipo, el japonés Takamoto Katsuta, ha quedado segundo logrando su primer podio en el campeonato mundial de rallies. El estonio Otanak con el Hyundai i20 World Rally Car ha terminado en tercera posición.